¡Ey! ¿Qué pasó? ¡La marca de tu suena! Bueno, eso no es un botón 31 de diciembre, ¿verdad? Eso no es 31 de diciembre Ahí está aquí, yo me envío, mandado a ustedes Bueno, ¿qué es lo que pasa, chicos? Sí, señor ¿Qué pasa? ¡Eso me da por los países! ¿Vas a tener un señor ahí? No No, señor ¿Qué pasa, chicos? Ahí tiene que ir con el sí ¿Qué pasa, chicos? ¿Ya? ¿Eso se convocó ahí? ¿Sí? No, ¿qué te lleva por el sí? ¿Sí? ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por qué? Sí, yo tengo que ir a la mano. 20... Ya. Me quedo en su lado. ¿Qué pasó? Me quedó en un hueco. No, 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 ya está. Ahí. Sí. Cristo. Me quedó en un hueco. El parado en un hueco a un pie. Cristo. El parado en un hueco. Espíritu. A ver qué es. Espíritu. ¿Qué está haciendo? La carta de la ciudad de fondo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Eso la guarrita? ¿Con través de una salda? ¿La dudan igual? No señor ¿Cuál es la guarrita? ¿2500